Hola, yo soy Ale y en este video te voy a hablar sobre previaje. Si quieres saber cómo funciona este beneficio y acceder al reintegro, todavía estás a tiempo. Quédate viendo y te cuento paso a paso cómo hacerlo. Es un programa de preventa turística que te devuelve el 50% de lo que gastes en créditos para viajar y disfrutar de destinos nacionales desde noviembre del 2021 y durante todo el 2022. Agencias de viaje, alojamiento, vuelos, excursiones, omnibus, todos los servicios turísticos inscritos en previaje. Una vez que hayas hecho la compra de tu viaje asegurándote que estén en la lista de prestadores inscritos de la página y pedir la factura a tu nombre, te debes registrar con tu usuario y clave en Mi Argentina, completar el formulario y cargar los comprobantes. Les pongo un ejemplo. Para viajar a la costa, yo preferí buscar los hoteles directamente en el mapa y luego revisar allí si estos estaban inscritos en la página. Porque la verdad me abrumaba un poco, la lista es bastante larga y pues yo estaba buscando hoteles que estuviesen con vista al mar. Entonces me pareció que esa forma de buscar era mucho más práctica que revisar toda la lista de hoteles y ver cuál de esos estaba frente al mar y cuál no. Entonces les paso ese extracto. Una vez que tengas cargadas, todas las facturas se van a sumar y si están ok, te van a reintegrar el 50% del monto total. ¿Ya te registraste? ¿Ya cargaste tus comprobantes? Días después te los van a autorizar y visualizarás tu monto disponible. Tienes dos opciones, la billetera virtual o tarjeta de débito del Banco Nación. Con cualquiera de ellas vas a poder pagar los gastos de este viaje o de los próximos. Para que te des una idea de cuánto se demoró. El reintegro virtual es automático, pero la tarjeta demoró unas dos semanas en llegar del correo. El monto a favor lo vas a ver habilitado desde el primer día de tu viaje y para utilizar durante todo el 2022. En restaurantes, supermercados, actividades y cualquier lugar donde la sea. Esta es toda la información que tengo hasta ahora. Recuerden que pueden dejarme cualquier pregunta o duda en los comentarios. Y ya les estaré contando mi experiencia, cuando sea el momento y así poder compartirles todo lo que aprendo. Para que YouTube les avise, no se olviden de darle click a la campanita, suscríbanse. Les dejo por acá mis otras redes sociales para que me sigan también por allá. Y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!